3356 En apenas un mes señores se va a poner en marcha el nuevo código del proceso penal Es un cambio de paradigma en materia de impartir justicia en el país Sí, por una justicia más rápida, más transparente y que la víctima tenga más gusto Vamos a ver un informe que preparó la producción de 3356 para ir entrando en el tema El próximo 1 de noviembre entrará en vigencia el nuevo código del proceso penal Una reforma que modifica profundamente el tratamiento judicial de los delitos Orientada a garantizar los derechos de todos los actores involucrados Agilizar la acción de la justicia y transparentar sus resoluciones A estos efectos, el nuevo modelo instala nuevos mecanismos para el proceso judicial Redistribuye los roles de los operadores Y establece garantías para la atención de las víctimas Y para el debido proceso de los acusados En primer lugar, la norma redefine la función de los jueces Restringiendo su accionar a la administración de justicia Y dejando en manos de los fiscales la investigación y persecución de los ilícitos A fin de asegurar la imparcialidad de los magistrados que resuelven La policía trabajará a la orden del Ministerio Público en las pesquicias Y al relevamiento de pruebas para la correspondiente acusación de los imputados Los juicios serán orales y públicos Y se sustituirá la documentación en papel por mecanismos de tecnología digital Para su registro, archivo y difusión El Código reconoce expresamente el derecho de todos los involucrados A ser tratados con el respeto debido a la dignidad de ser humano En especial a los damnificados del delito Y a quienes se les atribuya haberlo cometido Por tal razón, se encomienda al Ministerio Público La protección y asistencia a las víctimas durante el proceso judicial Facilitando su participación y velando por su seguridad durante toda la instancia En cuanto a los acusados Se proponen penas alternativas a la reclusión para infractores primarios a la espera de sentencia Con la intención de corregir la incongruencia jurídica Que representa la privación de libertad a una persona que aún no ha sido declarada culpable Según cifras de la Fiscalía General de la Nación En Uruguay hay unos 11.200 adultos y 460 adolescentes privados de libertad Una tasa de 340 personas cada 100.000 habitantes De las cuales el 70% no tiene sentencia Y a su vez, el 40% de esas personas son primarias No obstante, las medidas orientadas en este sentido aún están en discusión del Parlamento Y deberán resolverse durante el mes de octubre para evitar un nuevo aplazamiento En principio, prevista para julio pasado La puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal Fue postergada para noviembre para poder perfeccionar aspectos jurídicos Y normativos cuestionados desde varios flancos Como la supresión de las libertades anticipadas Y la necesidad de equiparar el sistema al proceso de la justicia de menores La iniciativa supondrá una inyección de recursos de 474 millones de pesos Poco más de 15 millones de dólares Que viene siendo destinada mayormente a la capacitación de los recursos humanos Y la infraestructura edilicia necesaria que requiere su puesta en práctica El nuevo Código del Proceso Penal fue fruto del consenso entre los partidos políticos En el marco del debate multipartidario convocado por el gobierno Para combatir la inseguridad ciudadana y garantizar la convivencia pacífica El tema queda presentado, obviamente vamos a profundizar a partir de este momento Exactamente, y ya venimos con nuestra primera invitada La doctora Patricia Márquez Sá Que es la directora de implementación del proceso acusatorio Uno de los grandes cambios que se vienen Ya venimos Hoy, en 3356, analizamos el nuevo Código del Proceso Penal que entrará en vigencia en noviembre Y nos preguntamos qué cambios representa para la Administración de Justicia en Uruguay Estamos en vivo, ustedes ya saben cuál es el tema de esta noche Arroba3356TNU es nuestro Twitter para que se comunique con nosotros Para que empiecen a interactuar Vamos en la medida de lo posible a ir compartiendo algunas de las cosas que ustedes nos van diciendo del otro lado Sí, algunas de las inquietudes y ya empezamos recibiendo la doctora Patricia Márquez Sá Patricia, muchísimas gracias Patricia es abogada y funcionaria de carrera desde 1999 Es fiscal adjunta del Ministerio Público y Fiscal y directora de la unidad de implementación del sistema penal acusatorio que empieza el 1 de noviembre ¿Empieza el 1 de noviembre? Empieza el 1 de noviembre Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación Un gusto estar acá Y sí, nos estamos preparando ya en los últimos detalles para dar comienzo a la entrada en vigencia del código el 1 de noviembre Y doctora Patricia, empezamos por la víctima Ya que el espíritu, uno de los cambios es justo eso ¿Cuáles serán las diferencias en el tratamiento de la víctima ahora que vamos a un proceso acusatorio? Sí, en primer lugar, creo que conviene aclarar que el sistema actual desconoce absolutamente el papel de la víctima La víctima hoy en el sistema procesal penal no tiene injerencia alguna Generalmente los abogados decimos, bueno, es como un objeto de prueba y no un sujeto de derecho Porque sí traemos a la víctima Tan es así que el fiscal Díaz, el fiscal de corte decía Es un cuerpo sobre el cual procesamos pruebas y muy poca cosa más La víctima es fuente de información para nosotros Entonces cuando hay una denuncia de un hecho delictivo y hay una víctima Necesitamos la información que tiene la víctima Muchas veces necesitamos hacerle, de repente hay que hacer un examen médico Entonces precisamos en ese sentido cuando se habla del cuerpo O se necesita también una pericia En definitiva, le requerimos constantemente a la víctima Pero después no tenemos para con ella instancias, por ejemplo De informarle y que tenga conocimiento de qué pasa con esa denuncia que presentó Que este sistema sí plantea la obligación o el deber de los fiscales De tener presente a la víctima y ponerle en conocimiento desde que inicia una indagación Bueno, cuál es el derrotero del proceso que va a continuar con la víctima Esa es una de las cosas que tiene que ver con la información completamente Pero por otro lado le da otros derechos Hay un conjunto de derechos que está establecido en el código Que no la establecen como parte Como pasa en otros sistemas acusatorios Por ejemplo, que una parte es el fiscal Otra parte es la defensa con el indagado, el imputado Y otra parte puede ser la víctima Sino que en este caso no tiene la calidad de parte Pero sí tiene una cantidad de derechos que la asisten en este nuevo proceso Por ejemplo, la víctima puede presentar pruebas y coadyuva de alguna manera Como no es parte, coadyuva con la prueba que el fiscal está recogiendo En toda la etapa de investigación Esa misma víctima que colaboró con el fiscal y presentó pruebas También puede participar en las distintas audiencias Entonces eso le está dando una participación concreta en ese sentido a la víctima Pero también puede suceder que la víctima no esté de acuerdo Con alguna de las actuaciones que tenga el fiscal Por ejemplo, el fiscal puede pedir un archivo en esa denuncia Porque entiende que no hay elementos para continuar la investigación Y la víctima puede oponerse a ese archivo Cosa que hoy no lo puede hacer tampoco Puede pedir una revisión Quien definirá finalmente será ahí en ese caso Otro fiscal, su arrogante que puede revisar esa situación O sea que eso también es un elemento positivo en este caso Para los derechos que se le reconocen a las víctimas Pero esos son derechos, por un lado, que se reconocen y están estatuidos en el código Y por otro lado, también a los fiscales se nos impone ese deber Dice la norma, atender y proteger a víctimas y testigos Entonces, además de esos derechos que están, digamos, se plantean para lo que es el proceso penal También lo que tiene que ver con la atención a la víctima Desde que, bueno, que ingrese y plantea una denuncia En la autoridad policial o en el ministerio público De alguna manera darle una atención integral a su situación Cosa que hoy también es absolutamente, no está planteado en el proceso penal Sin lugar a dudas, esta es una de las modificaciones trascendentes Se incorpora a la víctima como un actor Pero hay un cambio de paradigma desde el punto de vista de la administración del proceso El juez deja de tener el papel que tiene hoy Que es quien instruye la investigación Y después juzga Una situación un tanto compleja Pasa a ser el fiscal el que la instruye El que comanda, si se quiere, la investigación Con el auxilio de la policía Y después el juez tiene otro papel Que es el simplemente de que con todos los elementos que se le presentan Toma una decisión Esto es un cambio de paradigma Eso que tú estás planteando es lo que se le conoce Es la definición de un sistema acusatorio Porque es la división de los roles que cumplen los distintos sujetos en el proceso penal Como tú decís, el fiscal pasa a investigar, a dirigir las investigaciones Y después hará las acusaciones si tiene elementos para hacerlo Y el juez se lo reserva para lo que es la resolución del conflicto Para resolver sobre ese conflicto Que además se da un conflicto que también es un concepto que aparece en estos sistemas Que se habla de la... es adversarial Es decir, hay dos adversarios Hay dos partes que están pugnando por una determinada teoría del caso El fiscal por un lado y la defensa con el imputado Y después ahí hay un tercer sujeto Que es el sujeto que hay que reservarle Esa imparcialidad que debe tener Para resolver los conflictos Y de alguna manera garantizar los derechos De quienes están interviniendo en ese proceso Entonces eso es uno de los grandes cambios de este sistema Y yo diría que es lo primero que uno plantea con un cambio en ese sentido Allí se van a dar lógicas de funcionamiento que van a ser diferentes Que van a ser nuevas Los fiscales van a tener que trabajar en contacto con la policía Van a ser quienes en definitiva Generen el rumbo de la investigación ¿Cómo se va a articular esa relación? Que en general ha sido históricamente Aunque no era con los fiscales Era con el juez directamente Ha sido objeto de disputas Tensiones O como le quieras llamar Sí Nosotros en este proceso que venimos desarrollando la fiscalía Bueno, ya venimos trabajando ya hace un par de años Con el Ministerio del Interior En todos estos aspectos Porque bueno, como tú decís Hay que articular Y son nuevas acciones que hay que estar trabajando Y bueno, en la medida que la policía va a ser el auxiliar del juez Bueno, hay que protocolizar también todas esas actuaciones Que se vienen trabajando Y los estamos haciendo con el Ministerio del Interior Es una nueva realidad Para los fiscales es un cambio muy importante O sea, es un cambio que se da Como decíamos recién La víctima que ingresa es un cambio en la sociedad toda Para todos nosotros Porque es una forma ¿Cultural? Cultural Es una forma distinta de resolver los conflictos penales Entonces, es para la víctima Y también para los operadores jurídicos Acá estamos hablando del fiscal Que pasa a tener un papel protagónico En lo que es la investigación Y en ese ámbito Bueno, hay que, sí Trabajar mucho Coordinar mucho con la policía Pero en una realidad distinta Porque el fiscal, tú me decís Bueno, ¿cómo se va a dar esa relación entre fiscal y policía? Trabaja, puede trabajar mucho más en equipo Y puede estar trabajando con la policía En un determinado caso Pero puede asociar otros casos Que tengan determinados parámetros similares Al caso que está trabajando Esas características Hoy es una limitación, hoy no pasa Hoy es una limitación Porque el juez tiene un marco de competencia En la cual tiene que ceñirse a ese Y no puede salir de esa realidad Entonces el fiscal Tiene un marco diferente De competencias que se las establece La del estatuto de los fiscales Pero hace que la fiscalía pueda determinar Por ejemplo, que para un hecho delictivo complejo Pueda pensar en distintos fiscales Que puedan intervenir Y estar trabajando en una investigación determinada Cosa que hoy el juez no lo puede hacer Entonces los fiscales vamos a poder Trabajar ya no el caso de manera aislada Sino asociando casos Trabajando en determinados contextos Priorizando la situación Y eso hace que la investigación Sea una investigación diferente O sea que en este proceso También la investigación cobra un papel distinto Al que venimos desarrollando hoy en la actualidad Con este proceso Otro tema es el tema de las penas Por hablar en cambio cultural Creo que todos como sociedad Vamos a tener que hacer un ejercicio De entender que la cárcel No es la única forma de sanción Por ejemplo, la prisión preventiva Es una de las grandes figuras Que la idea es que disminuya ¿Explicar un poquito qué alternativas hay? Los procesos abreviados, qué son Bueno, acá por eso Acá son dos cuestiones distintas Por un lado Que tiene que ver con las distintas posibilidades De resolución de un conflicto Que es a lo que tú hacías referencia Que hoy Hoy la única forma De resolver una situación penal Es a través de un proceso Que culmine con una sentencia De condena o absolución Pero es la única forma que tiene Estos nuevos sistemas Lo que plantean son esas otras vías Que se las llaman vías alternativas A la resolución del conflicto Que lo que hacen también Es de alguna manera democratizar También esta forma de resolución Porque permiten una participación Por ejemplo, de la víctima A ver, hay posibilidades De resolver un conflicto A través de un acuerdo reparatorio Un acuerdo reparatorio Es un acuerdo que se da Entre la víctima y el imputado Y tal vez hay situaciones Determinados hechos delictivos Que pueden resolverse por esa vía Y la resolución A través de un acuerdo reparatorio Puede satisfacer de mejor manera A quienes están siendo partícipes De esa situación Hoy lo que hacemos es que Bueno, el Estado ¿Eso evita la acción penal del Estado? Claro, en ese caso Si las partes acuerdan Y dan cumplimiento a ese acuerdo El proceso no continúa Por supuesto que si hay No hay un cumplimiento Por una de las partes En este caso podría ser Por ejemplo, por el imputado El indagado podría ser Se puede revocar ese acuerdo Y se continúa con el proceso No significa que no pueda Resolverse a través del proceso Que no pueda cambiar de figura Exactamente Eso puede ser un acuerdo reparatorio Otra posibilidad Son las suspensiones condicionales Del proceso Acá hay un acuerdo Entre la Fiscalía Y el imputado Es decir Frente a determinados hechos delictivos La Fiscalía puede entender Que la mejor forma de resolución No sea a través de un proceso Y diga, bueno Vayamos a una situación En la cual se le puede imponer A un imputado Una condición Supóngase que puede ser Cumplir tareas comunitarias En algún lugar O someterse a un tratamiento Psicológico, psiquiátrico O una desintoxicación Etcétera, etcétera Si el indagado O el imputado Da cumplimiento a esa condición El proceso también se suspende Y no tiene necesidad de continuar Y bueno Y se resuelve por esa vía Esa es otra posibilidad Y lo otro que tú mencionabas De los procesos abreviados Eso sí ya es un proceso O sea, eso es una vía diferente Que lo que permite Es resolverlo De manera más ágil Y rápida Porque es un proceso En el cual El imputado lo que hace Es aceptar Los hechos Y la investigación Que ha realizado El fiscal Y de esa manera Se somete A un proceso Que es mucho más breve Y tiene el beneficio De que se pueda Hacer una reducción De la pena Hasta una tercera parte De la pena Que estaría Solicitando No, y Denise También introducía El tema De la prisión preventiva De la utilización Bueno De bajar la utilización De ese instituto A ver Ese es otro De los grandes temas En estos sistemas Y como tú decías Hoy Estos cambios Profundos También necesitan De un tiempo De a la medida Que se instalan Bueno De A ver De ir entendiéndolo También por la sociedad Hoy estamos habituados Que todo proceso penal Comienza con una denuncia Y prácticamente Inmediatamente Hay una prisión preventiva Y esa prisión preventiva Termina siendo La pena Que está cumpliendo La persona Y ustedes En el informe Señalaban Que hay un 70% De personas Que están privadas De libertad Y no tienen condena Es decir Esa prisión preventiva Que en definitiva Tienen Hace las veces De una pena Anticipada Sobre alguien Sobre el cual Todavía no se ha expedido La justicia Efectivamente Cometió el delito O no La inocencia Claro Queda de lado Entonces en estos sistemas Lo que se plantea Es la posibilidad De transcurrir Si por un proceso Si es necesario Llegar a un proceso Y la utilización De la prisión preventiva Con Lo que implica Como medida cautelar Es decir La prisión preventiva En todos los regímenes Y ahí últimamente Ha salido Un informe Muy interesante De la Comisión Interamericana De derechos humanos Sobre este tema Una guía Digamos Para reducir La prisión preventiva Que lo que se establece Es que la prisión Sea Una medida Que se utilice Cuando hay un riesgo Procesal Es decir Si pensamos Que la persona Puede fugarse Del país Entonces no va A estar dispuesta A transitar Por un proceso penal O en otras situaciones En que Esa persona Por ejemplo Un indagado Puede estar Hostigando a una víctima Obstaculizando La justicia Entonces de esa manera Digamos El proceso No podría Continuarse Ahora Esas serían Las Son las situaciones O los supuestos De una medida cautelar Como la prisión preventiva Pero puede transcurrir Un proceso Sin necesidad De una prisión preventiva Y una vez Si ese proceso Se produce En forma más rápida Cuando se resuelve Si el juez resuelve Una sentencia De condena Con la imposición De una condena Bueno Esa persona Tendrá que ir A prisión Si es lo que Determina el juez Claro Está perfecto Bueno A partir del 1 de noviembre Volvemos a A conversar Y ver como va marchando Cortito Recursos humanos Hay 26 fiscalías ¿No? Sí 26 fiscalías ¿Cómo estamos De recursos humanos? ¿Cuántos fiscales hay? Y si es el número Necesario Como para que esta reforma Y este cambio Se desarrolle En el territorio De la mejor manera posible La fiscalía Ha trabajado En el tema Recursos humanos Ya fuertemente No de ahora Recientemente Sino en estos últimos 3, 4 años Ha trabajado fuertemente Y se han ido incorporando Varios recursos humanos Bueno Hemos tenido Hoy mismo Se hizo juramento De 28 fiscales Que van para el interior Hay otros en proceso Han ingresado En el 2013 81 fiscales También ingresaron Y además La fiscalía También ha trabajado Mucho En la redefinición De los cometidos Es decir Una fiscalía Que apunta A lo que es El sistema penal Y muchas de las fiscalías Que teníamos Teníamos 15 fiscalías En materia civil Hoy nos están quedando Dos Que una de ellas Las vamos a transformar También en una fiscalía De derechos humanos Y en definitiva Todos esos recursos Se han volcado Para la materia penal Así que En ese sentido Bueno Creemos que vamos a dar Inicio A este nuevo proceso En una situación De Este Digamos De cierta estabilidad En cuanto a los recursos Humanos Muy bien Queda muchísimo por hacer Así que Seguramente La vamos a volver A convocar En algún momento Con mucho gusto Muchísimas gracias A las órdenes Sí Ahora ya volvemos Para la segunda mesa Con Rafael Paternai Y Graciela Barrera Seguimos con 3356 Recibimos A la doctora Patricia Márquez Sá Que es la directora De implementación Del proceso acusatorio Ese gran cambio Que en un mes Va a vivir Uruguay En su sistema judicial Y ahora Vamos a Recibir a Graciela Barrera Que es de la asociación De víctimas De la delincuencia Graciela gracias No Gracias a ustedes Por invitarme Yo recuerdo Hace muchísimos años Ya En este mismo canal Probablemente En este mismo estudio Cuando Graciela Lamentablemente Pasaba a ser Familiar De una víctima De la delincuencia Y empezaba a trabajar Y a intentar Crear esto Que ya después Se creó Estuvo con nosotros En Poder Ciudadanos Junto a Miguel Noeira Acá Contándonos esa experiencia Lamentable Pero mirando para adelante Fundamentalmente Bueno Algunos años Después Nos encuentra Acá de nuevo Gracias por venir Y con logros Exacto Rafael Patamein Sociólogo Senador de la República Gracias por venir Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias a ti El primer cambio Trascendente Es que En esta mesa Discutiendo de cuestiones Vinculadas A la justicia Y al sistema de justicia Están las víctimas Representadas ¿No? Esto es un cambio Importante Rafael Si sin duda Estamos en proceso De una transformación En un país Que no cambiaba Sus instituciones Ni sus reglas Vinculadas Todo el aparato De seguridad Código viejo Ley orgánica Policial vieja Un código Del proceso penal De corte inquisitivo En un contexto De la región Latinoamericana En donde todos Los países Hace mucho tiempo Que han transitado De los sistemas Viejos inquisitorios A los sistemas Nuevos acusatorios Uruguay recién Se está incorporando De alguna manera Con retraso Con retraso Que a su vez Permite Evaluar Experiencias Internacionales Y regionales Me consta Que el trabajo Que se está haciendo Desde la fiscalía Ha ayudado mucho También en términos De ubicación Y de inserción Efectivamente Es un cambio En las reglas De juego Es una profunda Redistribución De poder De pronto Nosotros vemos El poder objetivo De la fiscalía De los fiscales No solo como operadores Sino también Como actores políticos Hoy el campo De la discusión Pública En torno a los fiscales Es un campo denso De confrontación Incluso De perspectivas Muy diferentes Al punto tal De que se convierten En voceros De distintas visiones Ideológico-políticas En torno A la cuestión De la persecución penal Y a la cuestión De la sanción Hay ahí también Un cambio Al cual nos tenemos Que acostumbrar En la medida En que el fiscal Pasa a ser No solo un representante De un engranaje De un sistema procesal Sino además Un actor De referencia discursiva Y eso quizás De las transformaciones Más importantes Pero el país Necesita Un cambio De esta naturaleza Que de alguna manera Democratice el sistema El acceso a la justicia Sobre la base De un sistema De partes Tripartito Como se decía Que rompa Esa lógica Autoritaria Y discrecional Que tenía El sistema anterior Y en ese sentido Con el juez Ordenando El juez Tomando decisiones Prácticamente La totalidad De la investigación Ahora tenemos Tres partes De alguna manera O dos partes Que confrontan Que es el que acusa El que inicia La persecución penal Y el que defiende En términos institucionales Esto es un paréntesis Creo que hay mucha asimetría En el proceso Que estamos construyendo Entre la parte Que acusa Y la parte Que defiende Yo creo que La defensoría Sigue siendo un órgano Que depende Del poder judicial Pero lo veo Quizá relativamente débil Todavía En el proceso De implementación Ahí hay toda una discusión Incluso en el sentido De Bueno Si al fin y al cabo La Fiscalía General De la Nación Se transformó De una dependencia Administrativa Del Ministerio de Educación Y Cultura En un servicio Descentralizado Tal vez La propia defensoría Deba Seguir El mismo curso Pero bueno Es un cambio De reglas En un contexto En donde La sanción Del delito Ocupa Un espacio central También En la dinámica Social y cultural De nuestras sociedades Contemporáneas Graciela ¿Cuál es la percepción De ASFAVY De la organización Que vos presidís En cuanto a esa novedad Ese cambio Que se viene Yo te voy a hacer Muy explícita En cuanto a nosotros Nuestro Desde el principio De nuestro camino Nosotros queríamos Llegar a la ayuda Integral para la víctima ¿Verdad? Y que la víctima Como escuchaba Decir a A la doctora Marquisa Dejara de ser Un objeto de prueba Para pasar a ser Un sujeto de derecho Este Yo me acuerdo Que en un momento dado Nosotros hicimos Un Una mesa En donde se trataba Justamente eso El que la víctima Fuera Una Persona De Un sujeto De derecho Así que Obviamente Que le damos La bienvenida A todos Esto es un avance Enorme Comparado con lo que Hoy está instalado Exactamente Exactamente Solamente Pensar Y aparte Pensar En el día después Porque no nos olvidemos Que Hoy por hoy Existe el centro De atención A las víctimas Del ministerio del interior Que está Recién Hará un año Que está Caminando Me parece Nos parece a nosotros Al menos Este Pero A su vez Va a estar El centro De atención A las víctimas Y testigos De la fiscalía También Y entonces Este Trabajando Como hoy Ya un poquito Lo estamos haciendo La sociedad civil Con el ministerio del interior Y con la fiscalía En algunos casos Este Le estamos Pudiendo De a poco Empezar A brindar A la víctima La ayuda integral Que nunca tuvo Y creo que eso Es muy importante Porque siempre Hay que pensar En el día después ¿Verdad? Claro Porque Este Podemos hablar De De bueno De que pasa Con la persona Que cometió el delito Podemos hablar De De Como va a ser Tratada La víctima En el En el proceso Y el día después No solamente En los casos De homicidios Sino de rapiña De otros elementos ¿No? Este Y nosotros Consideramos Que eso es muy importante Muy importante O sea que los cambios Tendrían que seguir Yendo por ese Camino de brindar Como decía La doctora Marquiza De proteger También Exactamente Porque la vida sigue Es que El nuevo código Este Es uno de las De los grandes Este Para nosotros Este Logros Diríamos Es eso La protección La ayuda El que El que sea Considerada Una persona Que tiene Derechos ¿No es verdad? Sí, sí Rafael Uno de los asuntos Que es interesante Y que introduce Este Este Nuevo código Tiene que ver Con un asunto Que hemos tratado En infinidad De oportunidades Y tiene que ver Con el instituto De la De la De la De la prisión preventiva Como una herramienta Que termina siendo A todas luces Este Ineficiente Lo ha sido Digamos Viene a reparar Esto Viene Viene a construir Una situación nueva O en realidad No termina De resolver El tema De fondo Que es el tema De que hacemos Con las personas Que están privadas De libertad En principio Y en teoría Tal cual está Definido En el código Hay una Regulación Muy precisa De ese instituto Que ha funcionado El instituto De la prisión preventiva Que ha funcionado Como regla En todas partes Y eso ha generado Un crecimiento exponencial De la población Penitenciaria Con todas las consecuencias Que eso tiene Hay algunos que dicen Que el instituto De la prisión preventiva Está de alguna manera Reconocido En la propia constitución Y que este código Al limitarlo Bueno, podría tener Cierta colisión Con la perspectiva Constitucional No lo sé Pero creo que Esa es una de las Una de las grandes Una de las grandes apuestas El código De alguna manera Regula con mayor precisión Limita Las posibilidades De uso Y abuso De la prisión preventiva Es decir El proceso O el inicio del proceso Cuando hay proceso Debe darse En libertad Esa debe ser La regla La regla predominante Puede haber excepciones Y a texto expreso Este código Establece que En ningún caso La prisión preventiva Podrá ser preceptiva Cosa que Se violentó De manera Flagrante En la compatibilización De este código Con el código De la niñez Y la adolescencia Que dejó Algunas situaciones De preceptividad Para algunos Delitos La prisión preventiva La prisión preventiva No importa En qué circunstancia Si alguien comete Una rapiña Un homicidio Una violación Para el caso De los adolescentes Estaban previstos Un conjunto De delitos gravísimos En esa circunstancia Si o si El juez Está obligado A que se ejecute La prisión preventiva El código establece Este nuevo código Del proceso penal Que en ningún caso En ningún caso La prisión preventiva Podrá ser perceptiva Es decir Funcionará O deberá funcionar En realidad De acuerdo a ese espíritu Que es el espíritu De la medida cautelar Entonces Bueno ¿Qué es lo que pasa Ahí con eso? Esa es una de las Grandes expectativas Yo creo que hay Varios rubros La mejora en la calidad De la investigación Judicial Para los delitos La posibilidad De que el sistema Se sincere también Esta es una de las Grandes cosas De los sistemas Acusatorios Los sistemas De persecución penal Se sinceran Dicen bueno Nosotros en realidad Podemos perseguir penalmente Una parte Y seguramente La más relevante De las situaciones De violencia y criminalidad No podemos perseguir todo Cosa que el sistema anterior De alguna manera No hace No reconoce Y tampoco reconoce Claro Y bueno La regulación De la prisión preventiva Es también Una de las De las grandes Expectativas Y la cuestión Fundamental Son dos En primer lugar ¿Cómo funcionan Las inercias La propia inercia De los operadores Judiciales Incluso De los fiscales En estos casos Porque hay previstas Algunas situaciones En las cuales La prisión preventiva Puede usarse Entonces Lo interesante Es ver Hasta qué punto Puede haber Una inercia De la propia práctica Del funcionamiento Que todavía nos impida En el corto plazo Dar algunos pasos Que limiten En este instituto Y después Pueden darse Las situaciones De tramitación Política Social y cultural Que son escenarios Que hay que anticipar Porque el código Tiene una dimensión Técnica Tiene una dimensión Institucional Pero este código Va a inscribirse En un contexto político Y allí los medios De comunicación Jugarán su papel En donde empezarán A decir Bueno Una persona Que estaba esperando Un proceso Cometió un nuevo delito No puede ser Entonces Que empiecen a haber Presiones mediáticas Políticas De los propios Operadores judiciales Para que Este instituto Que regula La prisión preventiva Bueno Vaya cediendo Posiciones De hecho Ahora está en discusión La modificación De la libertad Condicional Que justamente Bueno Está interpelada Ya antes De aparecer En algunos casos En donde la persona Pueda esperar Una condena En libertad En ese caso Deberá Volver a prisión Entonces Hay allí Algunos desafíos Sumamente importantes Que no tienen que ver Con la calidad técnica Del código Ni con la calidad De implementación Sino con Fuerzas sociales Y políticas Que van a estar Sobre las cuales Tenemos que estar Muy advertidos Y es una de las Consecuencias O por lo menos Una de las expectativas Favorables Que nosotros tenemos Con esta reforma Gracias Por ejemplo Estaba pensando Mientras Rafael Hablaba Desde el punto De vista De la víctima Porque también Es difícil Por más que sea Me robó la bicicleta Pero también Está instalada Esa cosa de justicia No va Tiene que ir preso Como un castigo Como ustedes ven eso O sea Que una persona Que te Porque está el susto Está el mal momento Está el miedo Está el miedo Está el miedo De que bueno Es una bicicleta Mañana es mi cartera Después es no sé qué O sea ¿Cómo ustedes ven eso? Porque también Es necesario hacer un cambio De que bueno Ya reparó su crimen Me devolvió la bicicleta Está esa percepción Sabes que Eso es algo Para mí muy importante Porque creo que Primero que nada Creo que víctima Puede ser cualquier persona No es que sea Una elite especial Ni nada por el estilo A cualquiera le puede pasar Y yo considero Que para que todo funcione Y los engranajes Empiecen a marchar Como tienen que marchar Lo que tenemos que hacer Es un cambio de mentalidad De toda la sociedad Tenemos que toda la sociedad Mentalizarnos De que hay otra forma De vivir Y que hay otra forma De pertenecer a esta sociedad Este Porque Que si tú vas a decir Bueno Ponemos una cantidad De gente Este Detenida O sea Privada De libertad Pero después No hacemos nada Con esa gente Esa gente Después va a ser peor Todavía Y en Uruguay La gente que entra La gente que entra A la cárcel Sale Exactamente Exactamente Entonces No hay ni prisión Perpetua Ni pena de muerte Entonces en algún momento Por eso es Ese trabajo Que yo pienso Que hay que hacer Dentro de las cárceles Y que hay que hacer Después El día después También O sea Yo Desde la parte De nosotros Pienso que Que es Un cambio De paradigma Pero para todo De todos De todos Este Es muy difícil Es muy difícil Y Creo que hoy por hoy Este En algunos casos Se están dando En algunas seccionales Si yo no estoy equivocada Algún tipo de justicia Restaurativa Y que Bueno Lo que yo tenía entendido Es de que No han funcionado mal En los casos En algunos casos Claro que son Con cosas menores ¿No? Y hasta ahora Experiencias Ahora a partir de noviembre Va a ser parte Del proceso Exactamente Entonces creo que Es ir Mentalizándonos Ir Viendo Como han funcionado En otros países Porque como él decía En la región Ha habido cambios Y nosotros Recién lo estamos Iniciando Y Tenemos que Tener una apertura Hacia 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 otra vida Hacia otra forma De vivir en sociedad Claro Rafael Vos decías Va a haber Sin lugar a dudas Fuerzas que van a estar En tensión Permanentemente ¿No? Los fiscales tendrán Una Digamos Serán parte distinta De lo que son ahora De todo el proceso En definitiva Serán Quien lo impulsen Y concentra Más poder Mucho más La policía La policía Ahora Que antes Estaba vinculada Más al juez Va a estar vinculada Al fiscal ¿Cómo Crees que va A funcionar Esa Interacción? ¿Cómo va a operar Esa nueva realidad Entre todos Estos actores Que ya están Y que ya funcionan Pero que van a tener Lógicas diferentes? Los propios actores De la justicia Hoy Hay quienes Hay para quienes Tanto la prisión preventiva Como las salidas anticipadas No son negociables En el sistema de hoy ¿No? Sin embargo Se van a tener que adaptar A esta nueva realidad ¿Cómo va a operar Todo esto Que es complejo? Bueno Es muy difícil saber Es muy difícil Anticiparlo Uno pensaría Que una buena parte De estas dinámicas Deberían servir Por lo pronto Para mejorar La calidad De la investigación criminal Esa me parece Que es un punto Una de las apuestas Estratégicas Es decir Que el delito Pueda ser investigado Y perseguido Y sancionado Sobre la base De estándares Organizacionales Diferentes No es esta lógica De delito denunciado Y que se activa Un proceso En esta mirada De respuestas individuales Súper ineficiente Sino que De algún modo Sobre la base De los criterios Incluso de las instrucciones Generales Que van a tener Los fiscales Haya una política De investigación Criminal Eso es un enorme Desafío Que no solo Tiene que ver Con el relacionamiento De los actores Sino que tiene que ver Con los criterios A partir de los cuales Se investiga criminalmente Ahora, esos criterios No están incluidos En el código No, no, no Eso tiene que ver Con la política Exactamente Tiene que ver Con la política Institucional Con toda la discusión Que se dio Incluso Para que el sistema Funcione En realidad Y pueda responder A sus principios De sinceridad La política criminal O la política De persecución Tiene que decir Qué voy a investigar Y cómo lo voy a hacer Entonces Allí Es donde entran A tallar Algunos de los principios Que operan aquí Como el principio De oportunidad Bueno, yo puedo Focalizarme En la criminalidad Organizada O en las redes De ilegalidad Más que en los delitos De vagatela Yo puedo focalizarme En mejorar La investigación criminal En los casos De abuso sexual Que está en el tapete En el debate O en los casos De la violencia de género O en la interconexión De los distintos fenómenos Esto supone Un cambio Trascendental Y creo que esa Es una de las De las grandes De las grandes apuestas Por otra parte Hay toda una discusión Y de alguna manera Una expectativa Que se ha creado Yo no sé Si en el Uruguay En torno A la relación O al impacto Que esto puede tener En las tasas De delitos Finalmente Transformamos El código Del proceso penal ¿Con qué objetivo? Tendremos una sociedad Más segura Menos segura Habrá más delito Habrá menos Delito Bueno Es una relación Absolutamente incierta Nadie puede decir A partir de la experiencia Que las transformaciones Procesales En la región Han implicado Una reducción De las tasas De delito Eso es algo Que va por otros carriles Que va por otros canales Sobre los cuales Tenemos que estar Advertidos Y prevenidos En todo caso La materia penal No tiene como objetivo Ese No Bueno La reducción Depende Porque en realidad Hay algunos Que sostienen Que de alguna manera La sanción O el castigo Tiene un efecto disuasivo O sea Envía un mensaje Por eso lo de la madura Todas las teorías Más punitivistas Hay algunos Que sostienen Que incluso Dentro de este Nuevo código Hay espacio todavía Para lógicas Más eficientistas En términos De una sanción Mayor O un mayor nivel De formalización De sanción De castigo Y de prisión Y de encarcelamiento El fiscal Gustavo Subía Un poco Representa ese extremo Casi autoritario Digamos De la necesidad De un sistema Reformado Para poder perseguir Sancionar Y encarcelar A todo el mundo Que es una suerte De ficción En realidad Un relato ficcionado Que no se cumple En ningún caso Pero que alienta Un poco esta idea De la necesidad Del castigo De la necesidad Del encierro De alguna manera Para salvaguardar A la víctima Y a sus deseos Y a sus deseos Más profundos Pero hay otro tema Que también Es muy interesante Que tiene que ver Con esto también En términos de consecuencias Más allá de Si va a reducir El delito o no Si va a mejorar Las percepciones En torno A la inseguridad O no El código Es el código Y el fiscal El fiscal de corte Tiene una expresión Muy interesante Que yo comparto Dice Bueno Vamos a hacer Toda esta transformación Porque de alguna manera La persecución penal Tiene que dar cuenta O tiene que dar respuesta Al conflicto social O al conflicto Que está detrás O que supone La lógica del delito O la lógica De las violencias En este caso De los delitos Es decir Él asume también En su visión de liderazgo En su perspectiva de gestión Que detrás de esto Hay conflictos Y que los conflictos O por lo menos El sistema penal Puede apropiarse De esos conflictos Para darle Una resolución diferente Y ahí me parece Que es donde está Lo interesante Ya sea con La incorporación De la víctima Como un sujeto activo Pero también Con estos nuevos institutos Que son muy importantes Porque hablamos De penas alternativas Porque hablamos De mediación extrajudicial Porque hablamos De la posibilidad De acuerdos reparatorios O de la posibilidad De suspender Condicionalmente Un proceso En donde puedan Incorporarse Nuevas lógicas De resolución De ese conflicto No necesariamente Sufrir un delito Nos transforma Automáticamente En seres De punitividad extrema O de demanda De castigo Puede haber Muchas situaciones Esos institutos En general Estaban reservados Para la materia civil Reservados En este caso Pasan a tener Una ampliación Quizá uno Podría pensar Que puedan tener Una ampliación mayor Y ahí va a depender Fundamentalmente Del anclaje institucional De la capacidad Que el sistema Pueda dar Para sostener Esas penas Porque el tema Es decir Bueno Si vamos a penas alternativas Si vamos a acuerdos reparatorios Si vamos a poner en funcionamiento Todo esto La posibilidad En donde Que la víctima Haga sus descargos Que el victimario De alguna manera Reconozca su falta Bueno Eso requiere Mucho músculo Institucional Mucha gestión Institucional Para que El delito Además Esto es muy importante En realidad Pueda recibir Una sanción Tiene que recibir Una sanción Tiene que recibir Una sanción El problema Que nos hemos acostumbrados A que solo Concebimos Sancionar El delito Bajo la lógica De un castigo Punitivo Extremo Y eso es lo que Nos ha llevado A este callejón Sin salida Gracias Graciela Tenemos poquito tiempo Últimas consideraciones Sobre todo Expectativas Que ustedes tienen Y ojalá No Pero también Temores De cómo va a marchar Nosotros tenemos Expectativas Para que todo Sea para mejorar ¿Verdad? Consideramos De que Tenemos Que pensar Que recién Se está iniciando Que recién Se va a iniciar Y que va a haber Este Un montón De De cosas Que de repente No van a funcionar Bien Al principio Pero que después Suponemos Que se van a ir Amoldando Y van a ir Las cosas funcionando Pero Con respecto A todo esto Yo quería decir De que nosotros Tenemos En la Favide Los consultorios Legales Deudelar Que están Trabajando Y que realmente Están Demostrando Que la víctima Lo que más Quiere Es Que se la escuche Que se la Entienda Y que Tenga Tenga Respuestas Y creo Que Desde A Favide Con Todo lo que Estamos Haciendo Sin recursos Prácticamente Prácticamente A pulmón Todo Hemos demostrado De que Si se puede Y de la misma Forma Consideramos Que el nuevo Código Del proceso También se va a poder Graciela Gracias por Haber Muchas gracias Muchísimas gracias Rafael Gracias Hacemos una pausa Señores Ya venimos Con el último tramo De esta entrega De 33.56 Últimos minutos Últimos minutos De 33.56 Con noticias Que también Están En el tapete Nacional E internacional Empezando por algo Que supuestamente Es un avance Pero Migajas Yo diría Yo pondría así Migajas Esta semana La monarquía De Arabia Saudita Anunció Que a partir De junio próximo Permitirá A las mujeres Conducir vehículos En lo que se interpreta Como una apertura A los derechos De las mujeres En el país Donde sufren Mayor opresión Aunque el verdadero Objetivo de la medida Pasa por otro lado El levantamiento De la prohibición Es parte de los planes Del príncipe heredero Hombre fuerte Del régimen Mohamed Bin Salman Que quiere nacionalizar El mercado de trabajo Para depender menos De la mano De obra extranjera Para eso Quiere incorporar A la mitad De la población Que ahora permanece Encerrada En casa Y necesita mujeres Que puedan desplazarse De forma autónoma Sin depender De choferes Profesionales O familiares En Arabia Saudita El estatuto De la mujer Es el de un menor De edad Nada puede hacer Sin la autorización E incluso La vigilancia Del marido O en ausencia De un hombre De la familia Que la custodíe Y donde bajo La ley islámica Un hombre vale Por dos mujeres En cuanto a derechos De herencia O a la fuerza De su testimonio Parece increíble Esta cosa es en pleno Siglo XXI No es ni siquiera Para aplaudir La libreta Por favor Señores Usas Whatsapp Si bueno Nos comunicamos Por ahí Bueno China Más de lo que debería China bloqueó Por completo El acceso A Whatsapp Haciendo imposible Enviar mensajes De texto Realizar llamadas O enviar archivos Multimedia A través de esta Plataforma De mensajería Donde los usuarios Encontraban Uno de los pocos Reductos En los que Escapar A los ojos De la férrea Censura del país El hecho se ha atribuido A razones de seguridad Ante la inminencia De la gran cumbre Del partido comunista Chino Prevista para el 18 de octubre Pero muchos interpretan Que la medida Obedece A la pretensión Del gobierno De ejercer control Sobre las comunicaciones En internet La decisión significa Un nuevo revés Para Facebook Propietaria de la aplicación Cuya red social Fue prohibida En el país En 2009 Junto a otros gigantes Informáticos Como Google YouTube O Twitter Y seguimos Con las redes Porque están implicadas Todavía en el gran tema De las elecciones De Donald Trump El Comité de Inteligencia Del Senado De Estados Unidos Convocó ejecutivos De Facebook Google Y Twitter A testificar en el Congreso Con el objetivo De aclarar La supuesta interferencia De Rusia En las elecciones Presidenciales De 2016 El Congreso Investiga la forma En que el Kremlin Y organizaciones Vinculadas al gobierno Ruso Habrían empleado Estas plataformas Para sembrar La opinión pública Norteamericana Con desinformación Y noticias falsas Y también el rol Que las populares Empresas de internet Tuvieron en esa estrategia A comienzos de mes Facebook informó Que había eliminado Alrededor de 470 páginas No auténticas Decían ellos O que violaban Las políticas de uso De la plataforma Que estaban vinculadas Entre sí Y que probablemente También dicen ellos Operaban desde Rusia Las redes Las redes Fantásticas Si las utilizamos bien Sí Parte de la realidad ¿No? De virtual Ya no tienen nada Pero mal usadas Son una herramienta Muy poderosa Sí, la verdad que sí Nos vamos señores El próximo viernes Tenemos un tema Que creo que les va a interesar A todos ¿Lo adelantamos? Sí, sí Hablamos de políticas sociales A los 15 años De la gran crisis Que tuvo Uruguay Gracias por habernos acompañado Nos reencontramos El próximo viernes Chau, chau Chau Chau